Buenas gente, estamos en FIAR, otro capítulo más Y vamos a seguir por donde lo habíamos dejado Cargar partida, estamos en... bueno, punto ciego 27, 27, hace un huevo que no juego, eh Porque ahora mismo estamos a... a julio Así que desde abril no lo juego Vale, ¿cuál es la...? Esta, no, tiene que ser la de arriba de todo Guardado rápido Pues aquí nos habíamos quedado Vamos a seguir en busca de Fettel y de todo el rollo este Joder Vaya ruida comete esto, ¿no? Voy a bajarle un poco el sonido, eh Porque se escucha altísimo Los diálogos, bueno Vale, espero que se escuche bien Yo la verdad lo escucho altísimo Si es que es imposible jugar escuchando eso tan alto Vale, supongo que me habría guardado aquí, ¿no? O habría palmado yo aquí o algo A ver qué vemos por ahí Vamos a recargar, tengo cinco balas nada más Eh, esto era la F, ¿no? Offline Vale, por aquí no parece que haya nada, eh Por aquí sí, no Es que no sé si he venido por aquí yo antes, eh Espero que no Lo mismo estoy volviendo para atrás o algo ¿Cómo se encendía la X? La linterna, vale Sí, sí Creo que me acuerdo de eso Aquí me parece que había gas Por aquí echaba gas Y yo subí por aquí Así que creo que he retrocedido hacia atrás Pero por ahí no veía ninguna salida Así que voy a mirar por aquí a la derecha A ver qué hay Creo que simplemente comunica, ¿no? Vale, tenemos unas escalerillas por ahí abajo No sé si tengo que tirarme el agua A ver esta válvula Eh, esto no hace nada, eh Creo que voy a subir un poquito más Porque a lo mejor ese está muy bajo Creo que lo he bajado bastante Vale, yo creo que ahí está un poco mejor Si aquí hay unas escalerillas es que hay que bajar A ver si no me sale la niña o algo Si quito... Ah, mira, mira Por aquí hay algo Pero no puedo pasar por ahí A ver, hay que quitar el agua yo creo, ¿eh? Esto no... Yo le doy y no hace nada, ¿eh? No tiene pinta No creo que tenga que volver otra vez para el mismo lado Porque subir por aquí tampoco No, por ahí me caigo Por ahí hay como una subida Que estaría bien mirar a ver qué hay por allí A ver, esto tiene toda la pinta De que hay que tocar ahí la válvula esa Y quitar el agua Y yo qué sé, qué más Pero como no sé lo que hay que hacer Es que tampoco quiero volver muy atrás Porque a lo mejor vuelvo muy atrás y no hay nada Y es una pérdida de tiempo enorme Vale, si pudiera pasar por aquí a ras, no No te deja pasar por ahí Bueno, voy a volver para atrás Pero... Ya os digo que esto tiene pinta de cagada Porque ahora mismo estoy un poco perdido A lo mejor es que... No, por ahí me caigo A lo mejor es que me he dejado algo O yo qué sé Escalerillas ahí Oye, esto es gas, ¿no? Si disparo Digo, lo mismo explota, ¿verdad? Y esto... Eh Me había parecido ver algo por ahí Esto comunica Así que no hay más camino No tengo ni idea Lo que hay que hacer aquí, ¿eh? A ver Esto no me deja darle Yo creo que la clave está en la válvula esa Que hemos visto antes Que por cierto, ahí hay otra A ver Un tío muerto A lo mejor es que no le doy a la tecla O yo qué sé Me pondría ahí algo para darle, ¿no? A ver, por aquí Por aquí he subido yo Vale, por aquí no he pasado, ¿eh? Si no, eso estaría roto Potenciador de salud ¿Esto dónde me lleva? De momento no me tiro Ya verás cómo me va a salir la niña En cualquier momento, tío Vale Y por aquí volvemos al mismo sitio Eh Esto no tenía algo para correr Levantarse y ya está, ¿no? Vale La otra salida Era esta de aquí, ¿no? La que he dicho no me tiro Vamos a probar de nuevo No sea que me esté saltando algún camino O algo Esta era la del esqueletillo Que hay ahí Si no me equivoco Que es la misma O sea, por ahí es tontería tirarme Por ahí no puedo subir Y por aquí es donde me he tirado antes Que tampoco me lleva a ningún lado Tampoco Me lleva al mismo sitio Básicamente A ver ¿Esto por qué coño no corre? Ahora Claro Si me tiro por ahí abajo Me mato, ¿no? Vamos a hacer un Creo que era un F5 Guardado rápidamente Y me voy a tirar Yo qué sé Para probar Se ha guardado, ¿no? Bueno Sí, sí, vale Me mato Estaba claro No pasa nada Cargamos desde aquí A ver si encuentro el camino Porque a esto no tendré que dispararlo O hacer algo, ¿no? A ver, tú Abre Esto parece un ascensor Claro Que será aquí Para llamarlo Vale Tiene pinta De que tengo que subir Esto no habría Hemos dicho Y eso de allí Si lo disparo No, no Aquí no hace nada Estoy muy perdido Voy a probar otra cosa El camino este Por aquí arriba Bueno, este camino Ya lo he tomado antes Claro Que es el que me cae aquí Vale Hay que hacer algo aquí En esta sala ¿El qué? Ni idea Esto no lo puedo pulsar Pero tiene que hacer algo con esto Que para eso está, ¿no? Mierda Me he equivocado Por darle a todos los botones A ver Tiene que haber algo aquí abajo, tío Tiene que haber algo Si no Mira, mira Aquí hay un camino Que antes no veía Vale Por aquí sí, ¿no? Vale Hemos pasado al otro lado Un segundito Esto tiene una palanca A ver si estoy dando energía Sí Creo que tendré Tendré que volver Y Llamar al ascensor ahora, ¿no? Que me suba para arriba Pero antes de eso Vamos a explorar por aquí A ver si hay algo más Guardando Ah, mira Puedo volver por aquí Claro Esta salida la había visto yo Pero no sabía cómo se subía Vale El ascensor Mierda No, el ascensor estaba por atrás Ahí viene gente Hijo de la gran puta Fuera Que me funden ¿Cómo se curaba aquí uno? F G No, la G es la granada Mierda H H, H Coño Encima hay uno de los grandes Buah Pensé que me quedaban granadas Uno menos Quiero quitarme a estos Que no hacen tanto daño Pero Si no hubiera tirado la granada Lo tonto Lo mismo No veo Muere Mierda El que muere voy a ser yo ¿Qué armas tengo? A ver Mira, esta tiene Esta tiene que ser potente, ¿no? Si, si Es potentilla Vale Este me suele dar Por lo general Un buen arma Que me ha dado Me ha dado la que llevo Me parece Me ha dado valillas Vale Me subo aquí Vámonos Pues no es un juego Muy largo Así que Yo le he hecho A lo mejor Cuatro capítulos más O tres Sayonara, imbécil Tengo por ahí también El FIAR 2 El FIAR 3 Varias DLCs Y Pienso subirlas todas En eso estoy Mientras vosotros Os tocáis los huevos Con eso lo mato, ¿no? Eh Hay otro por ahí arriba Y aquí Asoma, asoma Esa cabeza Hombre Esta me gustaría No gastarla Esa no tengo Vamos con esta La otra Prefiero reservarla Porque creo que No se encuentran Muchas balas De esa Eh, eh, eh Eso no vale Granadas, no Granadas, no Hostia, que me muero Ah, me había aparecido Ver ahí a alguien ¿Sabes? Si es un ¿Qué llevo? ¿Y dónde cojones Está mi arma? Vale Creo que hay otro Por aquí, eh O ha muerto Vale, vamos a rapiñar Aquí todo lo que podamos No, no, no Que he cogido Eso fuera Dame esta Que tiene más balas ¿Tú qué? ¿Ya no disparas? Es que Me tiene unos tiragos Que mira los boquetes Que hacen, macho Vale, el mío Es más pequeño, eh Pero Pero también Tiene tela, eh Vale Hay que ir pillando Botiquines Porque me he fundido Unos cuantos Ahora mismo ¿Quieres? ¿Por qué va tan lento, tío? He intentado ponerme En contacto con Genevieve Daristin Es la presidenta De Armacan He podido confirmar Que no estaba allí Cuando los hombres de FET La atacaron del complejo Tú confirma Lo que quieras Es posible que no quiera Que la encuentre Yo la encontraré Seguro Ahora te digo yo Que me la encuentro Por aquí Escondido o algo Vale Tenemos camino Por ahí Y esto Cerrado, ¿no? Sí Mola mucho El sonido del golpe, eh Cuando pegas ahí Las taquillas Y eso no se abre El puto gordo Traidor Muere, hijo de puta Puto traidor ¿Qué está haciendo aquí? Los ascensores no funcionan Y hay soldados por todas partes Tendrás que encontrar Una oficina de seguridad Y anular el bloqueo Anda, hay que tener por culo Anular el bloqueo de seguridad Vale Tiene que ser por aquí, ¿no? ¿Por aquí? ¿Qué cojones hay? Parece que nada, ¿no? Lagazo Da algún tirón que otro Cuando guarda automáticamente Nada por aquí Eh Para mí esto, ¿eh? No me cabe ¿Qué cojones? ¿Y ese tío ahí? Bueno, aquí ha estado la niña O la niña o el otro A ver si podemos mirar ¿Y quién es yo? Dice Jason, soy yo Y yo ni me llamo Jason Ni sé quién es yo A ver si sale alguien más Y nos pegamos a tiros Me estoy perdiendo No sé ni por dónde he pasado Ahí están Muy bien He visto tres Ahí hay otro Dos Morios No sé si he matado al de atrás, ¿eh? No A ver si me van a meter por el otro lado Coño, que hay uno aquí Muere Y tú también Morió los dos Creo que no hacía falta darle, ¿no? Yo pasaba directamente Y las cogía Eh Voy petado de botiquines Pensé que me faltaban, ¿eh? Creo que solo puedo llevar diez O así Así que Son los que llevo Lo que pasa es que de vez en cuando Se queda como lento, tío Y no corre 50.000 botiquines Y no puedo coger ni uno Aquí hay gente Hostia, que me han dejado medio muerto Ahora sí que me puedo pillar botiquines Uno aquí Me he curado dos veces Así que este también me lo puedo llevar Perfecto Mira aquí había otro Este ya no ¿Puedo curarme? Sí Pues me lo llevo Ahí tenemos Blindaje Granadiñas ¿Quién hay por aquí escondido, eh? Oye, por aquí he pasado yo antes Sí, sí Está el tío muerto ese Pues espérate, espérate Espérate, espérate Tengo que hablar con el gordo No creo A ver Tenemos que bajar ahí ¿Cómo se baja ahí? Puede que sea por el otro lado Por aquí no puedo pasar Vale A ver por dónde es Joder, a ver si es que está todo cerrado, tío Y por aquí Ah, vino por aquí Viene gente Pero no sé Desde ahí Recarga, cabrón Creo que ha muerto Bueno, por si acaso Vale, hay que bajar Botiquiner No puedo más ¿Y esto? Hostia Esta tiene pinta de ser buena, eh ¿Y cuál tiro? He tirado esa Pero Yo qué sé Lo mismo debería haber tirado otra, eh Esta es lenta Pero ha metido unos tiragos Te he matado No sé yo, eh Sí, sí He estado un poco muerto, ¿no? Más blindaje Al sesenta y seis Joder, que le entomás Deja de Yo creo que Esto se buguea solo, ¿no? Que a lo mejor hay ciertas zonas Donde no puedes Ir rápido o algo No sé Ah, no Es porque Pongo la mira Es verdad Dejo la mira puesta O sea, el apuntado este Y eso me ralentiza Esto no se abre Esto tampoco Creo que me tengo que tirar Por aquí, ¿no? Eh ¿Por qué tanta violencia? Granada, tu puta madre ¿Os gustan las granadas? Voy a cagar A que menos se cargaba A todos con eso Ahí me cargaba uno Creo que era por aquí Mierda Ah, qué putada Lo que pasa es que Sí, da muchos botiquines Y tal Pero Cada disparo que te meten Ya te tienes que curar, ¿eh? Vale, ahí hemos dicho Que estaba el gordo Hostia Me falta un buen paseo No, ¿era por aquí? No, ¿no? Qué vaca Era por aquí Vale, ¿el tío se ha muerto ahora? Tendría que haber hecho yo Un guardado, ¿eh? Vale, aquí habíamos visto A varios ¿Dónde? Muere No, no Estaba por el otro, ¿eh? El otro que había aquí ¿Me lo he cargado? Yo he disparado, loco No 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 me mates, ¿eh? Joder, tío Hasta aquí ya no paso A ver ¿Por dónde hemos dicho que era? Tenemos que entrar a la sala esta Donde se muere el tío ¿Qué era aquí? Te caes Perfecto Creo que el botiquín Me dejaba llevármelo Sí Y era por aquí Yo creo Correcto Vamos a ir con esta A ver si puedo meterle Un headshot a alguien Lo que pasa es que esto Es automático Es un poco raro, ¿no? Toma por el culo ¿Dónde estáis? Inspecciona esta zona Sí, sí Inspecciona, inspecciona Estoy mirando No me venga alguien Por la espalda Coño, que me he quedado sin balas Eh, cubierto, ¿por qué? A tirar una granada No me procuro Le he tirado todo mal Esa está mejor tirada Uno menos Tengo tres Y cuatro Y cuatro que va a tener Es verdad Cuerpo a cuerpo Los matas de una hostia, tío Es un poco falso eso, ¿no? O sea Necesito pegarle 20 tiros Pero si les hago así Ellas se mueren Pues miráis Vale, vamos a curarnos Me lo llevo Buenas tardes ¿Dónde he cogido yo el arma Ese potentorro? Que no he llegado Ni a probarlo Y tan mierda Me ha asustado yo Más que vosotros Oye, ¿el otro ha muerto? Sí Qué raro Estaba aquí atrás, ¿no? El otro arma ¿O qué había por aquí? Ahí se le veo ahí De pie, macho Y parece que esté vivo Aquí había más gente, ¿eh? Vamos a hacer un F5 Por si acaso Si palmo Que no empezar otra vez Desde atrás Eh, pistolilla Me mola la pistolilla, tío Quiero pistolilla Y esta la tiro Esta la cambio Por la de aquí Vale ¿Cuántas tiene? 15 balas, ¿eh? No sé si era esta Que desintegraba Cuando les disparabas Yo recuerdo Haber visto una así De tal forma La voy a llevar puesta Y la pruebo A ver que hace He disparado una vez Nada más, ¿eh? Vale Es potentorra Pero dispara Tres ráfagas, ¿eh? Como fallo, tío Y encima no lo mato ¿Sabes? Casi muero Por hacer las gracias Esto no tiene balas Ah, esa pistolilla A ver si hay algo por aquí Nada Bueno, el botiquín ese Me va a venir bien Y el otro también Me lo llevo ¿Qué hace? Que yo quería el botiquín La pistola A ver, muy potente No es que sea Pero es bastante cómoda Vale Vamos a hacer un F5 Guardando rápidamente Vale Y habíamos dicho Que había que saltar A ver si puedo pillar alguno Un par de tiros le he dado, ¿eh? Mierda Pensé que rebotaría más Es rápida y Es bastante precisa ¿Por qué no me da? A ver, es lo malo que tiene No es potente Granada a los cojones Joder, que mal la habéis tirado No, es que no sé si están arriba O están abajo Creo que voy a tirar una No, no tengo granadas Informar No informéis Me encanta la pistolilla, tío Tiene un mensaje 9 Esa no me gusta Eh No llevo esto ¿Puedo subir por aquí? ¿Esto qué hace? Necesitamos tiempo Sí, fin de los mensajes Pero a ver cómo cojones Subo yo de aquí ahora Ah, mira Tengo que darle aquí No sé qué activado Guardando punto de control Esta puerta, ¿no? Por aquí ya ha pasado yo Antes Por aquí no se me ha abierto nada Vale, habrá que dar la vuelta Otra vez A lo mejor ahora puedo hablar Con el Gordy Tiene pinta, ¿no? ¿Por aquí arriba qué hay? El Gordy Otra vez No, ni tanto Así se llama Sayonara, imbécil El La misión esta Pues ahora me he fado Y rompo cristales Ok, no sé muy bien ¿Por qué me he fado? Porque el Gordy Se prefiero tener lejos Vale ¿Para dónde cojones voy? Supongo que tendría Que tomar el ascensor Que ha pillado él, ¿no? No tengo ni idea De dónde voy A ver Tengo un camino allí Eso no Vamos a acabar esta zona Iré dejando ya por aquí El capítulo Esto no se abre ¿O qué? No tengo ni idea Es que no me acuerdo Ni siquiera dónde he visto Al Gordo Estaba en un ascensor Pero no sé cómo se llega ahí Era por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Creo que era por aquí No sé Esto Si hubiera alguna brújula O algo que te diga Es para aquí Ven para allá Tal Hombre, le quitaría Un poco de gracia también, ¿eh? Pero Es pistolilla Eh ¿Y la otra? Coño A lo mejor Tengo que subir aquí O algo No Aquí es donde he salido yo En el episodio A ver Dónde cojones Tengo que ir Me pierdo mucho En este juego, ¿eh? Tiene ya sus años, ¿eh? No sé de qué año es Creo que es del Pues no sé si será del 2009 O así O incluso menos, ¿eh? Luego del 2005 No recuerdo Lo que sí sé que tiene ya tiempo A ver Por aquí he venido yo antes Otra vez, ¿no? Joder No hago más que dar vueltas en círculo Coño, que eso no abre A ver Por ahí no puedo pasar Esto lo he pulsado Y esto que me activa Exactamente No sé que he activado con eso Ese es el problema Eso no abre Por aquí no puedo subir De nuevo, ¿no? Qué estrés Vale, es aquí donde he visto Al puto gordo Que se ha ido Offline Tal, tal Ah, mira, por aquí Ahí me mato seguro Creo que la niña está cerca Suena musiquilla de niña Aquí no hay una mierda Ah, mira, mira ¿Puedo pasar por ahí? No aparece, ¿no? No Creo que es por aquí Creo que es por aquí Pero no sé de qué forma A lo mejor tengo que disparar algo Para que se caiga Esto Ah, mira Coño, escalera Que no las he visto No me salgas, eh, niña Quédate en tu habitación Ahí con tus muñecas Tus cosas Qué vértigo Eh, vale Por aquí Uff Personal No autorizado Vale, gente Pues lo dicho Estamos en una nueva fase Y vamos a ir dejando por aquí el capítulo Llevo 34 minutillos Eh, ¿ha sonado granada eso? A ver si soy yo Ah, qué guapo soy Mi sombra Pues nada, lo dicho Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo No